Dice aquí Don Juan desde Colombia, Pastor Alejandro, ¿se le debe rendir pleitesía a un pastor solo porque predica la palabra o solo por predicar la palabra? ¿A qué le contestaría? Bueno, yo creo que hay que ver qué entiende él por pleitesía, si es una adoración, casi un acto de alabanza por lo que hace, yo diría que no. Pero sí, yo creo que a los pastores y a todas las personas, sí hay que honrarlas por lo que hacen de corazón, por lo que hacen con misericordia, por lo que hacen con amor, por lo que hacen por un llamamiento. Entonces yo creo que es importante que nosotros aprendamos a honrar y a reconocer el trabajo de las personas. Pleitesía me imagino a alguien casi como un acto de adoración y rendimiento a sus pies por ser pastor y eso no lo veo en las escrituras, eso se le hace solo al Señor, a Dios. Nos humillamos delante de él, le adoramos, nos arrodillamos. A los hombres lo que les hacemos es un reconocimiento por su trabajo, por su acción, por su misión, por su compromiso, por su entrega a la obra. Y creo que eso es muy importante, creo que se ha perdido en el tiempo un reconocimiento al pastor por su obra, por su trabajo. Creo que ayer estando con el pastor Juan Carlos, hay una celebración el 31 de julio del Día del Pastor aquí en Costa Rica, no sé si en el resto del mundo. Pero cuiden a su pastor, el pastor cuida de ustedes y yo creo que hay que reconocerlo, hay que agradecerle, hay que darle a cada uno lo que merece, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y al pastor lo que es del pastor. Y sería, pastor Juan Carlos, sería sujeción o obediencia, algo que sabemos es doble honra, eso sí, y está hablando de un buen salario, ¿verdad? Pero sería sujeción o sería obediencia al pastor? Obediencia, porque lo que dice Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos, porque ellos verán por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta de ello, para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, la Biblia usa la palabra obediencia, obedecer, en la Biblia siempre está en el marco de obedecer en el Señor, ¿verdad? Como en Efesios 5. O sea, Pablo, imítenme a mí como yo, a Cristo, en la medida que sea un ejemplo. No es obedecerme porque yo se lo digo y punto, sino porque... O sea, no en cuanto a dónde debo vivir, si debo aceptar ese trabajo. No, no, eso no tiene sentido. La Real Academia Española, para afirmar lo que dice el pastor Alejandro, define pleitesía, en la primera excepción, como rendimiento, que usted usa esa palabra, ¿verdad? Muestra reverente cortesía. O sea, en realidad, respeto sí, ¿verdad? Obediencia, en el caso de que seamos sus ovejas, pero hasta ahí, ¿verdad? Al pastor darle más de eso, es un daño que ha cometido la iglesia, ¿verdad? Que lo ha exaltado a tal punto que a veces, suena esto feo, ¿verdad? Pero dice Gregorio Magno, lo dijo entre el 590 y el 604, que hay pastores... Usted lo oyó. Que yo lo escuché. Que le quitan a las ovejas su lealtad de Cristo y se la llevan a ellos. O sea, hágame caso a mí. Y cuando la Biblia es claramente en decir, ¿verdad? Hay que hacerle caso a Jesús. Y si mi pastor está equivocado, yo sigo a Jesús, ¿verdad? Pero la pleitencia sí creo que existe, lamentablemente. Pero hay que obedecer a los pastores en todo lo que ellos nos enseñen, que estén de acuerdo con la palabra. Y en lo que no, lo respetamos, pero... Y tal vez la palabra que se le tiene miedo es que pasan de obediencia a control. Es correcto. Y no es lo mismo obedecer que controlar o dejarse controlar. Son dos cosas diferentes. El ejemplo que acaba de decir, ¿verdad? Hermanos Juanas, de dónde vivir, dónde trabajar. Y eso es control. Y eso es control. Es una manipulación para mí. Yo creo que es importantísimo hacer énfasis en la frase que dijo el pastor Juan Carlos. Obediencia exacta en cuanto a lo que dice la palabra. Porque qué tal que un día se le chispotea a un pastor, por ahí una cosa que no tiene nada que ver. Entonces hay que tener obediencia, no. Obediencia en cuanto se mantenga entre los límites de la palabra. Así es. Muy bien. Excelente. Dice aquí... Bueno, si puedo comentar ahí un poquito. La importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Porque si estamos hablando de que se puede dar esta situación de pastores que controlan, manipulan o que puedan cometer errores. Ovejas que no tienen una relación con el Espíritu Santo pueden caer en eso. Pero existe también la autonomía en el creyente. Y es que el creyente puede percibir lo que no está bien y tener una intuición espiritual a respecto de la situación que se esté presentando. Y ahí ya hace la importancia de que la oveja busque a Cristo por sí sola. Que aprenda a escuchar a Dios por sí misma. Que entienda cómo caminar con Dios por sí misma. Y entonces su relación con la iglesia es una relación como la que describe Pablo en 1 Corintios capítulo 12. La manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho. Hay una interacción. Y sí que se da el caso hoy en que todo se está haciendo desde el altar. Y la gente está yendo a la iglesia como espectadores. Y no hay esa comunicación mutua. La autonomía de la oveja es importante. No simplemente porque sean ovejas no quiere decir que estén todos ciegos. Y yo sé que el pueblo de Dios sí tiene eso porque el pueblo de Dios tiene el Espíritu. Pero es importante que cada persona, desde el pastor hasta la oveja más pequeña, se estén desarrollando ellos mismos en una relación personal con Dios que no necesariamente depende del pastor o del predicador. Sino que se juntan los dos y hay una edificación mutua. Y cuando hay algo que no está bien de la oveja o del pastor, se percibe por el Espíritu de Dios, se corrige. Y si hay que irse de un lado o no se va de ese lado porque no puede estar ahí, etc. Entonces, es bueno que las ovejas aprendan a buscar a Dios por ellas mismas y a conocer la palabra por ellas mismas. Y no siempre depender de alguien. Ok, dice aquí don José de Venezuela, ¿dónde habla la Biblia? Bueno, es que dice, nos desconectó el súper, pero dice, ¿dónde habla la Biblia de súper pastores, súper apóstoles o súper hombres? Y el pastor Alejandro, usted que lo ha escuchado ahí, alguna vez él comentó el por qué hace esa aclaración, don Orlando, pero no sé si quiere hablar algo aquí al respecto. Bueno, yo nunca lo he escuchado decir por qué usa ese término, pero yo creo que es una forma de congraciarse, de reconocer su obra que está haciéndolo bien, ese superhéroes que a veces queremos admirar, y yo creo que él usa ese término para reconocer la amistad, el cariño, la obra que estamos haciendo cada uno de nosotros. Es un asunto más de amistad, de compañerismo. Así que no creo que tenga que ver nada con teología. Lo digo con mucho respeto al que hace la pregunta. Don José, don José de Venezuela. Sí, no, y no quiero sonar mal, pero iba a decir, don José, hay que súper revisarse también, ¿verdad? Porque, ¿cómo nos va a afectar que alguien en lo, en, no sé, como le digo chamo, ¿verdad? Yo, ¿por qué le dicen chamo? ¿Por qué le dicen chamo? Y yo le digo chamo a chamo, por ser venezolano, allá se usa mucho, y le decíamos el chamo, entonces el chamo, o el súper, o el... Yo creo que son nada más como expresiones de cariño, sintámoslo así, y no nos afectemos a que doctrinalmente, si es que en la Biblia, y que dónde, y que estamos diciendo que es un súper apóstolo, o un súper, ¿verdad?, como un súper ser especial, no, 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 que somos súper siervos del Señor, y su... Una forma de estado de cariño. Y él lo hace así con todos, o sea, porque ya lo había explicado aquí, lo hace así con todos, dice que incluso en la casa, en la iglesia, donde está, súper siervo, súper pastor, súper amigo. Yo creo, oye... Y si la vecina fuera, y si la vecina fuera la brujita, le dicen súper brujita también. Súper brujita. A todos. No, pero yo comprendo, yo comprendo como alguien que por primera vez escucha el término. Pero aquellos que están conectados con enlaces de una manera frecuente, tienen que comprender y reconocer que esto lo hace como una situación de cariño, de amistad, y más nada que esto. Tal vez la primera vez que lo oye la persona, si tiene toques religiosos, podía brincar, pero después de un tiempo, no hay espacio para ese tipo de preguntas. Así es, correcto. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este. ¡Gracias!